Te adoramos Jesús Aleluya Vamos a cantar al Señor Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Escuerzate y se valiente Levántate y te dedica A todas las naciones De Cristo en la vida Y será Llega la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llega la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Esto tiene un tremendo mensaje para nosotros Más que cantarlo digamos Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Escuerzate y se valiente Levántate y predica A todas las naciones A todas las naciones Que Cristo en la vida Y será Y será Y será Llega la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llega la tierra de su gloria Hoy si predicamos Se incumbrirá La tierra de su gloria Se incumbrirá La tierra de su gloria Jesucristo 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 Es el Señor No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre No, no hay lado A los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Y será Llega la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llega la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llega la tierra de su gloria Aleluya Que la tierra de su gloria Se incumbrirá Como las aguas cubren la mar Que nos avive el Señor la pasión Amén 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 Con tu Espíritu Amén 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 Con tu poder Amén 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 Con tu Espíritu Aríbame, aríbame Con tu poder Hay que predicar a Jesús A ver si se pierde esa pasión Pero hay que decirle que nos abriven Que despierte el fuego en nosotros Por llevar las vueltas nuevas de esa pasión ¡Aleluya! Para que se llegue la tierra Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como la sal descubre la paz Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como la tierra de su gloria Vamos a ver si será Toda la tierra de su gloria El conocimiento de Dios Son de la tierra de su gloria Vamos a ver si será Llenar la tierra de su gloria Aríbame, aríbame Con tu Espíritu Aríbame, aríbame Con tu poder Llenar la tierra de su gloria Aríbame, aríbame Con tu poder Con tu Espíritu Aríbame, aríbame Con tu poder Aríbame, aríbame Con tu Espíritu Aríbame, aríbame Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas Y será Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas Cubre la mar Aleluya Aleluya Aleluya